Báilete Báilete Me quedo hasta las seis de la mañana Baile como Juana la cubana Pero mira que sabor Con el patato ¡Hey! Hagando una rueda Juana Porque ya empecé a bailar Esa morena cubana Que no para hasta su lado Báilete el ritmo que es la pura y sabrosura Suébete a mirita y repito, sígate a la pura Porque bailando tú eres reina donde quieras Con esa crianza con quemada en tu cadera Baile como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso Como jugo de manzana Baile como Juana la cubana No, 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 no Yo paso para atrás pero con ganas Baile como Juana la cubana Para mover el ritmo te tienes que mover Igual que Juana Baile como Juana la cubana Quiero bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baile como Juana la cubana Ay, Rorro Oye, Juana ¿Cómo me cargas, Juana? Suénalo, suénalo Hora, donde sea Jeno, tu captura No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No es Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para mover el ritmo te tienes que mover porque Juana Baila como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana ¡Rico! 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 El orgullo de Don Juan Morales López, directamente desde Joaquín, Tepec, Guerrero, México, en el sax alto, con ustedes, Nahum Morales Reyes, y échale compadre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.